bienvenidos al canal yo soy bárbara y hoy os traigo esta receta de bizcocho cocinada en nuestra freidora de aire y ahora voy a mezclar todos los ingredientes yo lo voy a hacer con el robot de cocina mambo le he puesto la mariposa vamos a añadirle tres huevos 250 gramos de azúcar cerraremos la tapa y voy a programar lo podéis hacer de forma tradicional como lo hacéis siempre pero yo tengo el robot de cocina mambo y lo voy a hacer aquí voy a cerrar la tapa y vamos a programar velocidad 43 minutos vamos a abrir un poquito la tapa por arriba y vamos a ver cómo va mezclando la verdad que las mambo funcionan muy bien calidad precio es tan genial vale vamos a esperar que pase el tiempo y ahora ya vamos a parar vamos a abrir la tapa y vamos a seguir añadiendo los ingredientes este bizcocho sale muy rico la verdad que si os gusta el bizcocho probar le voy a añadir 125 gramos de aceite de girasol una cucharadita también de esencia de vainilla y le vamos a añadir un yogur natural le podéis añadir también un yogur de limón o natural o de limón como más os guste yo no tenía de limón y se lo he añadido natural pero ya os digo que tanto uno como otro queda muy bien como no tenía yogur de limón le voy a poner ralladura de limón y vamos a cerrar la tapa y vamos a programar velocidad 4 y lo vamos a tener un minutito pasado ese tiempo abriremos y vamos ya añadirle la harina que le vamos a poner 375 gramos de harina tamizada y un sobre de levadura y volveremos a cerrar la tapa y vamos a volver a programar como veis aquí es cuando le añado la ralladura de limón si tenéis bien y si no si le habéis añadido el yogur de limón no hace falta vamos a cerrar la tapa y vamos a programar velocidad 3 un minutito pasado ese tiempo abrimos y ya lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al molde vamos a ir calentando la freidora voy a ponerle 180 grados y le voy a poner 10 minutitos da igual la freidora que tengáis con que le pongáis tiempo y temperatura ya está yo el molde lo que he hecho es pincelarlo todo con mantequilla he derritido un poquito de mantequilla y lo he pincelado todo le añadimos la mezcla al molde y nos lo vamos a llevar a la freidora como veis el molde acaba justo en la freidora esta freidora que voy a utilizar es la de doble resistencia la nueva que ha sacado cecotec que en la cajita de información os voy a dejar enlace directo por si queréis pasar por allí para verla porque la verdad que funciona súper bien y voy a programar el menú tartas le he puesto yo 150 grados 25 minutos como os digo da igual la freidora que tengáis lo que pasa es que esta tiene doble resistencia entonces se hará por arriba y por abajo y la verdad que funciona muy muy bien también si queréis adquirirla podéis contactar conmigo en el teléfono que también os dejo en la cajita de información mirar cómo se ve lleva una luz que tú la enciendes y se ve lo de dentro también os digo que si no me seguís por tiktok y por instagram por allí voy compartiendo muchas cositas también y mucha información así que en la cajita de información os dejo también enlace por si queréis seguirme por allí mirar y ahora sí ha pasado el tiempo y mirar qué pinta tiene voy a sacarlo voy a desmoldarlo y le voy a dar la vuelta para que veáis cómo se ha hecho por la parte de abajo mirar la doble resistencia como sí que se nota como se ha hecho tanto por arriba como por bajo la verdad que funciona muy muy bien porque no hay que darle ni la vuelta ni nada y ahora lo que voy a hacer es voy a cortarlo por el medio y lo voy a rellenar y veréis ahora lo que voy a hacer lo cortamos y vamos a ver también cómo está por dentro pero bueno yo que lo he tocado lo veo súper esponjoso así que os digo que probéis hacerlo porque la verdad que aunque tengáis la freidora que sólo tiene una resistencia se quedará un poquito más blanquito por la parte de abajo pero también se hará bien así que mirar mirar qué qué bien está cómo se ha hecho y mirar qué esponjoso muy bien muy bien me gusta mucho esta freidora y ahora como os he dicho voy a rellenar lo de de nocilla le voy a poner nocilla y nada lo voy a cerrar lo voy a adornar un poquito y ya está la verdad que las freidoras sin aceite nos facilitan mucho el día a día cocina muy rápido sano con muy poco aceite y son una maravilla así que si estáis dudosos en comprarla yo os animo porque os va a sorprender muchísimo mirar con en un momentito tenemos un bizcocho no tenemos que encender el horno porque encender el horno consume muchísima luz y con las freidoras aparte de que acortamos mucho el tiempo se consume menos luz también y ahora sí lo voy a tapar y voy a adornarlo un poquito así por encima nada un poco por no dejarlo así le pongo unas rayitas de de nocilla también o de crema de cacao y ya está le pondré un poquito de azúcar y lo tenemos listo para merendar tenemos una merienda que seguro que a los niños y bueno ya los mayores nos va nos va a encantar bueno deciros que si os ha gustado el vídeo darle a me gusta que os suscribáis al canal y que si queréis adquirir cualquier producto secoteco gm podéis contactar conmigo en el número de teléfono que dejo en la cajita de información y también como os he dicho antes os dejo enlaces de los productos que siempre voy utilizando del enlace directo a la página de secotec y a mis enlaces de tick tock instagram que por allí como os digo os comparto muchas cositas y es un trato más tú a tú bueno aquí lo tenéis cortadito miráis qué rico y nada nos vemos pronto chao